Que me va muy bien, que estoy fenomenal Que tengo mujeres para que contar Que ya no miro tu foto, no he de llorar Que ya no te pienso y contigo quiero hablar Que sin ti mi vida puede continuar Y para qué te estoy mintiendo, si me va a faltar Y es que sin tus besos, ya mi vida no tiene sentido Nada es igual si tú no estás conmigo No sé por qué te estoy queriendo Me estoy quemando fuego lento sin tu amor Desde que no estás aquí, he perdido la ilusión Te estoy queriendo Me estoy quemando fuego lento sin tu amor Vuelve junto a mí Solo pide el corazón por ti Que ya no te pienso y contigo quiero hablar Que sin ti mi vida puede continuar Y para qué te estoy mintiendo, si me va a faltar Y es que sin tus besos, ya mi vida no tiene sentido Nada es igual si tú no estás conmigo No sé por qué te estoy queriendo Te estoy quemando fuego lento sin tu amor Desde que no estás aquí, he perdido la ilusión Te estoy quemando fuego lento sin tu amor Vuelve junto a mí Vuelve junto a mí Que lo vive el corazón Necesito tus besos para despertar Sin ti ya no te estoy queriendo Te estoy quemando fuego lento Te estoy quemando fuego lento Dame tu bajo macho Muchacho Dame aquí Guili Gua Loquito, 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 loco, loquito, loco, por favor. Loco, me vuelves loco. Loco, loquito, mamá. Loco, me vuelves loco. Dame tu pao, macho. Loco, me vuelves loco. Loco, me vuelves loco. Loco, me vuelves loco. Loco. Loco, me vuelves 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 loco.